Bueno, les voy a hablar de... Ok, les voy a hablar del tratamiento de ametropía después de cirugía de la catarata con lente intraocular. Tengo mis intereses financieros. Ahora, hablemos de, en general, de cómo piensa todo el mundo. Todo lo que piensa, un mundo cuenta que las cosas se pueden hacer o en el lente o en la córnea. Entonces, como si hay dos mundos diferentes. Y yo lo que pienso es que hay tres mundos diferentes. Entonces, yo diría que los mundos no es córnea o cristalino o lens, pero bueno, es multifocalidad, avergación esférica para cambiar la profundidad de campo y monovisión. Esos son para mí los tres campos. Y de hecho, hay dos universos paralelos donde esas tres modalidades se pueden efectuar o en el cristalino o en la córnea. Entonces, digamos que para mí la mejor solución de todas es utilizar la veración esférica para modular el plato de profundidad de campo y dejar el paciente con una muy pequeña anisometría que no nota y que le mantiene todas las cosas satisfactorias de la calidad de visión. Entonces, hablemos de esto en términos de la historia. Empezamos muchos años con multifocalidad. La multifocalidad era dos focos en un ojo. Ahora tenemos tres hasta cuatro. Muy rápido se dieron cuenta las casas que se tenían que calmar un poquito en la cantidad de multifocalidad porque la tolerancia era baja en los pacientes. Había muchos pacientes que se quejaban de problemas de visión de noche y malo contraste hasta durante el día. Entonces, ese era un campo. El segundo campo era el campo de monovisión. Claro que puedes hacer una mini monovisión, pero en este caso estás haciendo un compromiso o en la visión de cerca o en la visión de intermedia. Y lo que yo estoy diciendo es que la mejor solución en que los dos campos han estado aproximándose a la misma solución, que es usar la profundidad de campo que nos otorga una modulación de la veración esférica con una pequeña anisometría inducida para poder tener todas las distancias juntas. Esa es la solución ideal y yo creo que todas las compañías ahora están tratando de llegar a eso de no importa de dónde empezaron. Claro, los problemas con monovisión los conocemos muy bien, problemas de visión intermedia, tolerancia, que hay mucha, muy poca, hay peor visión de lejos binocular que monolocularmente con el ojo que debe de distancia, que hay pérdida de la summation entre los dos ojos y que pueda haber pérdida en estéreo. Las desventajas de las ópticas, de los lentes intraoculares difractivos, claro, son obvios, en que los pacientes ven anillos alrededor de las nuces, tienen más bajo contraste y, bueno, el centramiento de estos lentes no es perfecto y el ángulo capa, que todo eso tiene que tener en cuenta, el PCO que necesita YAG y que luego el paciente no se adapta y hay que hacer un intercambio de IOL, pero ya con una capsulotomía, etc. Entonces, yo voy a hablar, para mí, de cómo yo uso Presbion como el segundo tratamiento después de cirugía de catarata y les voy a mostrar por qué. ¿Por qué? Porque en primeras, la estéreo la preservamos. Ya sabes que si la anisometría es más de 1.50, hay buen chance de romper la estereopsis en el cerebro y aún dejando de usar la monovisión, la estereopsis no regresa. Sabemos que la tolerancia en la gran monovisión marcha de acuerdo a la curva que nos mostró Prada en 1990 en que el punto abajo en las anisometrías más bajas hay sumación entre los ojos. Entonces, la persona ve más que la visión individual de los ojos cuando está trabajando juntas. Pero a partir de 1.3 dioptrías hay inhibición entre los ojos y la persona ve menos de distancia con los ojos abiertos dos que con un ojo cerrado y el otro ojo solo para distancia. Claro, llegando a 3 dioptrías de anisometría, eso se llama monovisión y hay que haber supresión completamente. Entonces, nosotros estamos trabajando en Press Beyond en esta área, la área de sumación donde hay buena visión de lejos en el ojo de cerca, así que es posible, el ojo puede hacer una fusión entre los dos campos de cada ojo. La profundidad de campo, como expliqué, esto viene del control de la veración esférica o la veración esférica positiva o la veración esférica negativa. Cualquier lado nos da un aumento en la profundidad de campo, pero tiene que ser en el área terapéutica porque más allá de como 0.6, medido en una zona de 6 de averación esférica, de mi clase de averación esférica, ahora la averación esférica se pone tóxica y se baja el contraste y se ven los halos en la noche y ya nos está dando más beneficio en aumentar la profundidad de campo. Entonces, sabiendo que solo podemos subir la profundidad de campo hasta una dioptría y media, usando una, sin perder contraste, usamos una pequeña anisimotría para cubrir todos los campos de cerca hasta la distancia. Y eso es lo que es Press Beyond y esto es lo que mejora en todos los casos comparado a la monovisión. Aquí tenemos un defocus en esfera y si vemos el defocus de esfera hasta menos 1.50, ven que añadiendole a esto la averación esférica, se ven las orillas mucho mejor. Pero claro, el cerebro, el cerebro está modificando lo que está viendo hasta algo mucho mejor que eso. Entonces, en el Blended Vision, los ojos están, está un ojo con aberración esférica en cero, un ojo con aberración esférica en menos 1.50 y el cerebro solo tiene que poner estas dos imágenes juntas, muy, muy fácil, 97% de la gente va a tolerar esta diferencia y esto nos da stereo y claro, muy buena calidad de visión. Esto es diferente que monovisión, donde la visión es menos 1.50, borrás, borrosa y cero del otro lado. Ahora, todos estos challenges de monovisión las hemos arreglado porque la visión intermedia está arreglada por el blend zone entre los dos ojos. La anisometría, que no es bien tolerada en más de 60% de gente, pues eso es mejor en Press Beyond porque la visión de cerca del ojo de distancia es mucho mejor y la visión de lejos en el ojo de cerca es mucho mejor. Entonces, más gente puede tolerar y unir la fusión de los ojos. Finalmente, no hay pérdida de la sumación. Eso lo vemos en que los ojos de distancia solos, 92% de los ojos viendo 20-20. Eso sube a 96% cuando añadimos 80% de los ojos que están viendo 20-60 en el ojo de cerca. Entonces, eso arreglado y la estereopsis también no es afectada. Hemos hecho el estudio donde no hay pérdida de estereopsis y no hay pérdida de estereopsis aún sin corrección. Sin corrección, aunque haya anisometría, los pacientes mantienen Stereo Vision sin lentes, aunque el ojo de distancia no ve perfectamente de cerca. Así que les voy a mostrar los dos casos para acabar aquí. Bueno, en primeras tenemos el primer caso, un caso de catarata en quien tenía un poquito de catarata y se le hizo la catarata, pero regresó cuatro años después diciendo quiere más facilidad sin antiojos de cerca. Entonces, salió muy bien con su cirugía de catarata, tiene casi plano en ambos ojos y la mejor corrección 20-12, fantástico, pero quería más. Entonces, ¿qué le hacemos? Esta es su topografía de córneas vírgenes, esta es su cirugía de catarata, muy bonita, y estamos en monofocales aquí, así que no problem, ready to go. Entonces, el Press Beyond lo ponemos en targets, plano en el ojo de distancia, 1.50 y claro, al próximo día todo se ve perfecto y miren, a los tres meses este paciente veía 20-12 sin corrección en distancia, 20-20 de cerca y 20-20 en intermedio binocular con estas refracciones. Entonces, topografías casi igual, pero con pequeños cambios de aberración esférica y claro, muy alta calidad de visión en términos de difracción. Entonces, esto es un caso de veras de premium cataract surgery, no, really, porque no hay óptica difractiva, no hay diminución en contraste, la estéreo está preservada, no hay problemas de visión de noche y si quiere tener los dos ojos juntos, así facilísimo con un par de anteojos para cerca o para distancia y claro, esta intervención en la córnea es más segura para paciente que traerle al ojo una segunda vez. Caso número dos de premium cataract surgery, no really, pues este es un paciente de casi 70 años, un músico de jazz, muy buena salud y siempre ha usado lentes, nunca ha usado lentes de contacto y ha notado una deterioración en su visión. Pues tiene menos 7 o menos 8 y tiene cataratas de 20, 50. Entonces yo le expliqué que como vive en Florida le puede hacer su doctor de él le puede hacer la cirugía de catarata, aquí estará la nuclear sclerosis en los ojos, yo le dije pues que le haga la cirugía su cirujano en sus córneas, pero yo le voy a pedir que me haga algo. Entonces, ¿cuál uno de estos ejemplos vamos a ponerle? pues en vez de hacerle lo que le daría al cirujano en Estados Unidos, el premium cataract surgery, yo le dije no, 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 ponle monofocales y prepáremelo para premium cataract surgery no really. Entonces, él me regresa después de haber explicado que va a tener que necesitar gafas entre los dos procedimientos, me regresa y me dice ya quiero mejor visión. Entonces, la mejor visión corregida con esto es después de su cirugía, tenía las córneas vírgenes y esa visión en el ojo derecho era con la capsulotomía que tal vez no era completa. Entonces, yo le hice el press beyond plano menos uno seis veinticinco, esta es su lámpara de hendidura al día uno y vemos que veía veinte veinticinco su máxima visión de lejos veía veinte veinte de cerca y veinte veinte en intermedio. Entonces, las córneas preciosas, zona óptica enorme para un tratamiento hipermetrópico y esa noche estaba él tocando en el Barbican, un concierto, un gran concierto completamente independiente de gafas y diciendo my eyes are working perfect. Ahora, beneficios, miren, este es un video de él desde hace una semana. esta frase de Armando es rumba, está escrito aquí, si puedes leer la música, aquí está empezando bien, bien. Bueno, leyendo a intermedio sin gafas. entonces, un beneficio para mí fue que me escribió una carta y me dibujó en colores de agua esta pintura mostrando que empezó con los dos ojos, claro, cada uno tiene dos ojos, pero después del Press Beyond él tiene una mente más alta y ahora él tiene un ojo que ve todo. esa era su interpretación pero el beneficio máximo que he recibido de este paciente fue que cenó conmigo esa semana en la casa y me pidió que vayamos arriba a tocar para mí. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Gracias.